¡Piu, piu, 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 piu! Esto parece otra cosa Buenos días chicos, ¿cómo están? ¡Saluda! Hoy es... ¿Qué día soy? Ah, miren, acá está ¡Enfócate! Ok Es 12 de abril y van a ser la 1 de la tarde Así que buenas tardes A ver, aquí Estamos aquí en la conversación Porque yo voy a hacer desayunas a la 1 de la tarde Porque somos así, ¿verdad? Él ya está pensando en almorzar Yo estoy pensando en desayunar ¿Se acuerdan todos los verdes que teníamos hace como dos días? Bueno, ya no están verdes Solo queda este Todos están maduros Pero ahora quiero hacer patacón Cuando ya todos están maduros Sin ahí quiero hacer patacón Todos están maduros Pero no importa porque vamos a hacer luego No sé, ensalada Vamos a hacer Lasaña de maduro O mandocas O ya nos inventaremos Bolón mixto también Pero ya me voy a acabar esto Por favor, a la gente Dile que, por favor Te brinden recetas O te brinden detalles Platos que se puedan hacer Con plátano maduro Sin queso Porque yo no puedo hacer lasaña Porque no tengo queso Por favor, señores Si pueden hacer una No, una donación de queso Por favor Contraten así Y llegan a mi casa Pero sabes el problema Que de aquí a que se suba este video Ya esos plátanos Van a estar no maduros Podridos Con el calor que hace No sé qué pasa Pero la llamada como estén Se queda cada rato Entonces, bueno Voy a hacer los patacón Bueno, el patacón Esto parece una cosa Ay, Dios Esto me está afectando No me acuerdo Cómo hacer patacones redondos ¿Verdad? Sí, redondos Como no tengo pataconera O tostonera Es esta mi opción 1 Y esta es mi opción 2 Tendrá que escribir Están los patacones Entonces los voy a armar Tengo una ensalada de col Cenahoria Tengo una ensalada de col Cenahoria Cebollita y tomate Y estos son Los patacones O mejor dicho Como dicen en Caracas Los tostones playeros A esto le agregamos quesito Salsa de tomate Y mayonesa Una cosa muy saludable Y así quedan los pataconcitos No sé por qué razón Esto se come en la playa Por lo menos en La Guayra Que era la playa Donde mi mamá me llevaba Porque siempre lo he dicho Mi familia ha sido Nietzsche Pobre Y mi mamá vaguísima No le gusta la playa Entonces siempre íbamos Nada más ahí Es súper loco Como el cielo Está mega amarillo Pero bueno Estaba viendo una serie Y como que Entonces se metió Como un reflejo No sé si fue La casa Y yo como O qué Pero algo está Y como estaba lloviendo Dije no Yo voy a apagar Mi computadora Voy a apagar todo Desenchufar todo Bueno vaya a ser Que llegue un rayo O la luz Se vaya Pum 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 Un chincar Y para remedad Se me daña La computadora Entonces estoy así como Un pelo muy largo Me lo quedo cortar Quiero tener otro después Pero eso no lo voy a hacer aquí Porque la probabilidad Es de que mi novio Me trajile Son Muchas Muy alto El cielo está tan bonito Pero hay algo como Que está parpadeando En la calle No entiendo Qué pasa Súper extraño Para qué les miento Se supone que yo Tenía que ser hoy Súper productiva Y me puse a hacer memes Con las fotos Que encontré en el teléfono Sé que en la computadora Tengo un montón de fotos Buenardas Para hacer memes Así que Creo que Me pondré una página de memes Y bueno nada chicos Esto ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les gustara Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete en este botón Si te suscribes Activa la campanita Yo subo videos todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador Sígueme por mis redes sociales Como no es Instagram y TikTok Nunca sé Por cuál va Pero en fin Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye Como que casi no llego